sino que hay otro trasfondo sobre esto lo que siguen de cerca y a la misma vez entonces sino que tenga la finanza lo que pasa es que al final en esa laguna es vencido para creo que a la persona o el personaje de él y bueno quieren cambiar a fin balón por otro personaje de un homosexual en vez de dejarlo como tiene en fin cuatro listas a 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 visión pero vamos a hablarte de algo homosexual y lo que queremos volviendo a caso de banderas que de hecho está jugó 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 no es para allá no es para allá y teníamos que volver para que yo quería yo quería irme para otro lado y esos son los riesgos vamos a decir que grande pero esto lo de esta noche con asca no se dio cridad cuando ustedes ustedes y yo estamos acostumbrados está luchando con en el ring en ese momento con todos y es lamentable para muchos pero en el caso debemos 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 que no todo el mundo conoce ya y y tenga el súper que ustedes tienen que visualizar esto ya está en la venta ya está en la venta en rtica y el punto saludo es la broma era 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 de de roma los queremos mucho también estaré en tijuana narrando Sale a reducir lo de Luchador del...